...en general para propietarios, comerciantes, colaboradores y visitantes de la herradura que esta Navidad sea Dios llenando sus hogares de prosperidad, alegría, unión y sobre todo mucho amor para compartir en familia y finalizar este 2019 en paz y bendición y así poder dar inicio al 2020 con esperanza y mucha fe poniendo en las manos de Dios todos nuestros proyectos y los de cada uno de ustedes presentes en este lugar que sea Dios tomando el control de todo lo que se realice en el centro comercial y en nuestras vidas, amén agradecemos también a todos estos jóvenes todos estos hermanos, todos estos artistas que nos acompañan hoy en la Eucaristía pedimos por cada uno de ellos y también oramos por las siguientes intenciones en la Eucaristía de la familia Alba Flava bienestar y salud de Luis Felipe y Consuelo por el eterno descanso de Elizabeth Villareal Intenciones al Espíritu Santo por salud espiritual y controlada de Julieta Barona al Señor de los Milagros por favores recibidos sin tensión una de gotas a María auxiliadora y naciente gracias por favores recibidos sin tensión una de gotas a la Virgen de tautas por favor recibidos sin tensión una de gotas por el eterno descanso de Julia Fores intentó su hija Fisca por las abiertos pero que es perciadas de la familia Cagualos a la sala Por ejemplo, el caso de Alonso Vallejo, que se le falleció, que se dio su esposa. Por ejemplo, el caso de Mari Peñalanda, que se dio su hermana. Por ejemplo, el caso de Obrella Naranjo, que se dio su padre. Por ejemplo, el caso de Obrella Naranjo, que se dio su hermana. Por ejemplo, el caso de Obrella Naranjo, que se dio su hermana. Por ejemplo, su juara, intención, rubia su juara. Por el eterno descanso de Juana María, vada, intención, rubia su juara. Por la salud de Lidia, su juara. Por el eterno descanso del consentimiento de Estela. Por toda la bendita alma del puratorio, intención, rubia su juara. Por el eterno descanso de José Omar, que se dio su juara. Por el eterno descanso de Osorio, madrugada, intención, sus hijos. Por el eterno descanso de Leticia, madrugada de Campiño. En sus dos años de fallecido, intención, su juro que más. Con el eterno descanso de José y Rafael, los viguescuando en su sexto aniversario, intención, su familia. Gracias. 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 Gracias.